La policía capturó en el Castillo Meta al guerrillero de las FARC, señalado de ordenar el ataque con cohetes contra la casa de Nariño durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Se trata de Jaime Aguilar Ramírez, alias Dionisio Rayo, explosivista del bloque oriental de las FARC y hermano de alias Gafas, el guerrillero que fue detenido en la operación hack. Cuando fue capturado, Aguilar se movilizaba en una camioneta tipo Hammer, alias Dionisio, deberá responder por homicidio en persona protegida y con fines terroristas, lesiones personales, secuestro, extorsión, concierto para delinquir y rebelión.